Así es, mi querido Vicente. Creo que lo que dices es muy importante. Y una cosita que quiero señalar para todos aquellos que son Noroña lovers, porque sí los hay, hay que decir que Noroña gana las encuestas en las redes sociales. Creo que tú bien lo sabes, se han hecho varias encuestas en las redes sociales y Noroña lleva la delantera para todos aquellos que también quieren verlo por ahí, corriendo como candidato para la presidencia en el 2024. Pero pues sí, vemos también una cosa muy importante, Vicente, que me gustaría mencionar de aquellos, esos cinco millones que marcharon el 13 de noviembre por el INE no se toca porque pues no querían que se hiciera la reforma electoral. Una cosa que he de decir es los votantes en el extranjero, que son millones. Tú bien sabes que pues hay más de 30 millones de mexicanos en Estados Unidos solamente, no contando pues todos los que viven en algunos otros países que están en tanto de la política de México, que quieren un cambio y que quieren participar políticamente a través del voto. Entonces una cosa que hacía el INE era dificultar el voto del extranjero para no poder votar. Muchos de los que iban a los consulados que hacían su registro para tener esta bendita credencial para votar, pues adivinen que muchas de las veces no les llegaba. Y creo que aquí en el chat nos lo podrán decir. Y si les llegaba, se les dificultaba mucho para poderla activar, porque pues mucha gente no no sabía cómo utilizarlo y el INE complicaba mucho esto, que incluso a mí me dio un poco de dificultad. Entonces, a través de esto que ya se hizo, van a poder votar en el extranjero y se va a facilitar. Entonces todos esos votos, mi querido Vicente, pues pueden cambiar una elección, ¿verdad? Si se hace, participe este voto en el extranjero. Entonces es muy, muy importante porque pues los mexicanos, aunque vivimos fuera de nuestro país, queremos a nuestro México, queremos regresar y queremos ver un México mejor. No solamente para nosotros cuando regresemos, sino para nuestras propias familias. Entonces creo que en el en el en la en la boleta de Morena hay muchos. Está Claudia, está Dan, está Marcelo, sí, que pueden continuar la cuarta transformación, que van a continuar este proceso, por lo cual votaron más de 30 millones de ciudadanos en el 2018. Y que lo he de decir que vamos a participar muchos, muchos mexicanos en el extranjero en el 2024 por la continuidad de la transformación de México, porque nos está gustando esto de la transformación. Nos está gustando que nuestros adultos mayores tengan su pensión, que los jóvenes puedan hacer una carrera y que haya este relevo generacional como lo está adelantando nuestra querida Andrea Mendieta, que pueden participar, aunque sean extranjeros, pero pueden hablar y que hay esa libertad para podernos expresar que antes no la había. Que yo como youtuber puedo andar en la calle y puedo decir mi opinión acerca de lo que pienso de esta cuarta transformación y que no va a venir el gobierno a callarme la boca. Creo que eso es muy, muy importante.